Hola gente, soy yo, el Hombre808, y hace un tiempo largo vienen circulando en internet muchos videos de un supuesto metraje que pertenece a la película Shrek. ¿Será real o no? Hoy te lo voy a explicar. Pero antes de empezar este video, me gustaría invitarte a mi servidor de Discord, The Speeder, un nuevo proyecto que estuve preparando, el cual consiste en un programa que optimiza tu experiencia de juego en tiempo real. Sin duda, no te lo tenés que perder, te dejo el Discord en la descripción. Los últimos días, en YouTube principalmente, han estado rondando en las recomendaciones de la mayoría de la gente unos metrajes con el título de Shrek 1996. Y al juzgar por la apariencia de las miniaturas y de lo que se ve en los videos, uno pensaría que es un fanmade o una creepypasta sacada de una película de terror. Sin embargo, estos videos que se han encontrado, se catalogan como Lost Media, y los verdaderos fanáticos de Shrek, que estamos hablando de un montón de gente, ya que incluso Shrek se considera patrimonio nacional de Estados Unidos, se estuvieron volviendo locos por estos videos, ya que la gente lleva un montón de tiempo buscando pruebas reales de las primeras copias que se hicieron de los test de animación de Shrek. Por lo cual, déjame decirte que por eso viene tanto la emoción. La mayoría de las fanaticadas de Shrek están muy felices porque finalmente se encontraron los videos perdidos de los primeros test de animación, los cuales incluso se creyeron falsos e inexistentes. Así que no solamente te tengo que decir que estos videos son totalmente reales por más traumáticos que se vean, sino que también hay más, y acá en pantalla los estás viendo. Ahora, como ya llamé tu atención, me gustaría contarte un par de curiosidades sobre estos videos. Esta imagen de Shrek que podemos ver en el clip en el que está bailando, es sacada del libro de imágenes original, o sea que si no se hubieran hecho los cambios, esa versión hubiéramos tenido. Los niños se hubieran dormido con pesadillas. Por más que llegue a sonar irreal, este metraje realmente se extrajo de una prueba de grabación del 1996, por lo cual la gente lleva más de 25 años esperando para encontrarlo, y finalmente se encontró. A pesar de haber visto un test de animación en este video, te va a sorprender saber el hecho de que hubo más. Incluso los vas a poder ver acá. Estos test se hicieron con modelos similares, pero no tan aterradores como el que les acabo de mostrar. El clip de Shrek bailando fue originalmente encontrado y filtrado en la plataforma de videos conocida como Dimeo. Algunos de ustedes ya la van a conocer. Y por último, el último dato, y el que es más o menos más nostálgico, es que todavía queda un montón de videos perdidos por recuperar, que seguro a un montón de fanáticos de Shrek les encantaría ver, incluyéndome. Que te vaya bien, soy el Hombre 808.